La violencia continúa imparable en el país y es que el municipio de Apopa no es la excepción, ya que en horas de la tarde un hecho de sangre se registró en la carretera troncal del norte a la altura del kilómetro 12 y medio. Un hombre de aproximadamente unos 20 años fue asesinado específicamente frente al pericentro de Apopa, según testigos se escucharon de 4 a 5 disparos. Al cierre de esta nota se desconoce el móvil del crimen. Para Norte de Noticias, Stephanie Enríquez.